Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros ni más ni menos que a Astrid o Astrid Naranjo, que su Instagram es anti-diet barra baja dietitian, tal y como suena, lo acabo de decir en español total y la verdad que es una dietista nutricionista que es una máquina, tiene una cuenta de divulgación, está en inglés pero es la hostia y en esta entrevista vamos a hablar un poco sobre las adaptaciones metabólicas que se producen cuando hacemos una dieta ya sea de déficit o de superávit calórico, cómo podemos solventar un poco estas adaptaciones metabólicas y qué hacer cuando queremos terminar la dieta y volver a un estado de normalidad. Por otra parte, antes de empezar la entrevista, como siempre, hacer un llamamiento a que me apoyéis haciendo uso de mis códigos con mis patrocinadores, que por una parte tenemos a ManaFood, que es una empresa que lo que hace es que te prepara tu dieta por si acaso no tienes tiempo o no quieres cocinar y limpiar y te traes los tapes a casa para que solo tengas que meterlos en el microondas y directamente comértelo y tenéis un 10% de descuenta si utilizáis el código FITMAN, todo con mayúsculas, tal y como suena, lo voy a dejar en la descripción y además me estáis apoyando, así que si vais a comprar y usáis el código, pues yo lo agradezco mucho y por otra parte también tenemos a AudioFit, que lo que hace es que da cursos en formato audio sobre fitness, nutrición, entrenamiento, psicología, incluso estoicismo y en este caso lo que tenemos es un mes gratis, si utilizáis el enlace que voy a dejar en la descripción y esto es todo, así que vamos con la entrevista Muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Astrid o Astrid Naranjo, que no sé exactamente como se dice y creo que ella tampoco, que tiene un Instagram que me llamó bastante la atención cuando lo empecé a seguir y es en inglés, pero es anti-diet dietitian y bueno, lo primero que quiero hacer es darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast y que ha sido muy difícil cuadrar los horarios porque, por si no lo sabéis, ella está en Australia y yo grabo desde España y hay bastante de fase horario y por otra parte no me gusta ser yo quien presente a los invitados sino que me gusta que seáis vosotros quienes os presentéis así que preséntate, cuéntanos un poco tu historia y qué te ha traído hasta aquí Bueno, muchas gracias por tenerme en tu podcast principalmente mi historia es un poco larga pero la voy a tratar de hacer corta y lo más concisa posible entonces yo vengo de Venezuela, soy originalmente de Venezuela y hice mi bachelor's, mi degree en Venezuela como nutricionista, licenciada en nutrición y dietética y eso fue alrededor de seis años y luego de eso estuve unos cuantos años trabajando como nutricionista especializada en la parte privada las consultas privadas y sobre todo en la parte de educación hice muchos workshops y educación para entrenadores, personal trainers e incluso la población en general de educarlos en cosas básicas de cómo es la nutrición, cómo comer mejor, la parte de nutrición deportiva y fue bastante interesante haber hecho, haber tenido esa experiencia a esas alturas de mi vida y luego de eso me mudé para Australia y estando aquí hice mi master's en nutrición y dietética and practice pero más enfocado a la parte clínica y tuvo mucho énfasis en el sistema de cómo trabaja cómo funcionan las cosas aquí en Australia y básicamente ha sido una experiencia bastante gratificante dos años y medio en el master's y después de eso básicamente entré directo a trabajar como nutricionista clínico en un hospital de rehabilitación y salud mental entonces básicamente eso es lo que he estado haciendo hasta en los últimos dos años y medio básicamente ese ha sido mi enfoque como just part time tiempo medio, medio tiempo y luego de trabajar en eso todo lo que yo hago en mi Instagram y mi coaching privado que es básicamente lo que hago online con todos los clientes y esa es la parte que realmente más me apasiona y me gusta es la parte que más disfruto es la parte de enseñar y agarrar personas desde sus básicas necesidades en cuanto a los goles que tienen de perder peso disminuir beach eating o simplemente sentirse mejor con ellos mismos conseguir una mejor versión de sí mismos y básicamente eso es lo que hago con mis clientes los llevo en un journey hasta que ellos logran conseguir sus resultados y eso es que ya no es el tema de la entrevista pero me da la sensación como de que el sistema sanitario y el papel que juegan los nutricionistas es bastante diferente en España del que se tiene por ejemplo en España que no sé si tú sabrás cómo es pero en España directamente en la sanidad pública no voy a decir que no hay nutricionistas pero el papel es muy poco el que juegan ¿cómo funciona? cuéntanos un poco cómo funciona allí el sistema sanitario y qué papel juega el nutricionista Bueno, el nutricionista tiene muchos papeles dependiendo de la área en la que trabaje por lo menos está la parte clínica que básicamente está trabajando puede ser un hospital como puede ser consultas privadas pero relacionado a condiciones clínicas específicas por otro lado tiene nutricionistas que se dedican solo a la parte del food service o sistemas de alimentación mejorando la parte de la distribución y el diseño de los menús de repente en Aged Care Facilities no sé cómo se dice eso en español se me olvida la cafetería digamos del hospital no, no, bueno no tan básico pero ancianatos esa es la palabra Aged Care y también está la parte de bueno, del hospital en general entonces de repente solamente dietitians enfocadas en mejorar la estructura y el delivery de esa parte de ese aspecto de solo la comida todo lo que tiene que ver con los menús el diseño y de la parte de los suplementos costos, finanzas esa es una parte muy especializada aquí por otro lado tienes community son dietitians que se encargan de la parte de nutrición en la comunidad more like private practice consultas privadas o grupos educacionales donde haces sesiones de educación de diabetes o otras condiciones clínicas que puedes tocar y por otro lado está la parte del research que son nutricionistas que se dedican específicamente a hacer PhD y trabajar en la parte de investigación y básicamente ese es el rol que ellos ocupan de repente en una empresa o en una universidad y se enfocan en conseguir más más resultados y más evidencias en cuanto al enfoque que ellos están tratando de encontrar de repente se enfocan en una en un área específica de la nutrición como puede ser que se enfoquen en en varios tópicos y después los 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 publican en diferentes papers vale pues vamos a entrar ya un poquillo en el tema de la entrevista en sí que lo que quiero que hablemos es de las adaptaciones metabólicas que se producen con la dieta ya sea con un déficit o con un superávit y lo primero sería entrar en algunos conceptos para que la gente lo entienda porque veo que muchas veces hay confusión por ejemplo si dice que alguien tiene el metabolismo rápido el metabolismo lento y me gustaría que aclaren la diferencia primero entre el gasto energético y el metabolismo bien este el metabolismo como tal en general es todo todas las reacciones metabólicas todas las reacciones de anabolismo y catabolismo que ocurren dentro del organismo que significa eso en palabras más sencillas es todo lo que está ocurriendo en el cuerpo para sintetizar ciertas ciertas enzimas ciertas proteínas para trabajar todo lo que es la producción de neurotransmisores todo ese tipo de cosas incluso la síntesis de masa muscular todo eso es parte del metabolismo incluso como lo que es todo lo que es gasto energético lo que el cuerpo utiliza el mismo el mismo gasto que el cuerpo utiliza para hacer la síntesis de todas esas cosas para construir utiliza también energía para destruir esos tejidos que no funcionan o necesitan reparación y es como es verlo como una ecuación y de hecho eso es lo que vemos bastante como se define el metabolismo todo lo que tiene que ver en relación a la ingesta todo lo que viene siendo energy in calorías que entran al organismo y como son utilizadas en diferentes formas para construir y destruir ciertas partículas ciertos ciertos elementos que necesitan ser reconstruidos y tienes la parte del calories out o gasto energético que básicamente está dividido en ciertos en diferentes aspectos como viene siendo la energía que utiliza el cuerpo para mantener las funciones básicas del organismo como es respirar como es mantener cierto tono muscular la energía que se utiliza el cuerpo mientras duermes para mantenerte vivo básicamente y las funciones básicas que el cuerpo utiliza tienes otros gastos energéticos que van dedicados a lo que utiliza el cuerpo para el movimiento para la actividad física para la adaptación energética a nivel de el sistema neurológico y también tenemos todo lo que tiene que ver con el gasto energético que el mismo cuerpo utiliza para extraer nutrientes de los alimentos es como que un poquito de todo no sé si fui muy clara pero creo que es tratando de dar un concepto que sea sencillo de entender y que viene siendo un concepto bastante complicado y complejo de ponerlo en palabras bastante sencillas vale en resumen se podría decir que el metabolismo digamos es todas las reacciones que ocurren en tu cuerpo pero que son tanto de creación de tejido que puede ser músculo grasa etcétera como de destrucción para generar energía por ejemplo que más la grasa para utilizarla como fuente de energía mientras que el gasto energético es utilizar todo lo que entra en tu cuerpo o lo que tienes almacenado para producir energía ya sea para las actividades del día a día para mantener la temperatura corporal o simplemente para lo que vamos a hablar a lo largo de toda la entrevista que es adaptarnos a las calorías que le damos al cuerpo entonces el siguiente punto precisamente es el gasto energético en qué parte digamos podríamos dividirlo dentro del cuerpo en el sentido de cuando hacemos ejercicio esto es un gasto energético pero también estamos gastando energía mientras dormimos en qué gastamos la energía ok tenemos vamos a verlo como verlo como desde lo más general que es el gasto energético total diario que básicamente el total de energía que necesitamos al día o de calorías al día para realizar actividades y que el cuerpo utiliza en estado de reposo entonces hablando de esas dos cosas vamos a separarlo en dos puntos tenemos gasto energético de reposo o gasto energético basal y tenemos el gasto energético dentro de las actividades o actividades actividad física ok pero eso no significa que es solamente dedicado al ejercicio pero ya voy ya voy para allá entonces el gasto energético en reposo es básicamente toda la energía que el cuerpo utiliza en estado basal estado de reposo como tú lo dijiste es básicamente el cuerpo en estado de de no hacer nada no estás haciendo absolutamente nada sino que el cuerpo está gastando energía propia de 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 las funciones vitales que el cuerpo desarrolla respiración el tono muscular las palpitaciones del del corazón todo lo que es el sistema digestivo todo el cuerpo está funcionando aunque tú no estés haciendo nada entonces eso toda esa energía que utilizada incluso en el cerebro el el hígado también gasta energía y solamente por hacer todas las cosas que tiene que hacer y el y metabolizar todo lo que debe todas las partículas y todos los macronutrientes que se encarga el hígado todos estos todos estos aspectos están dentro del gasto energético basal el cuerpo solamente está haciendo todos esos esos procesos sin tú hacer absolutamente nada luego tenemos el gasto energético de actividad que básicamente está dividido en lo que es el el gasto por la actividad física que es cuando ya tú estás haciendo una actividad física particular estructurada y que como vas para el gimnasio vas a correr vas a levantar pesas eso es una actividad física que dura tienes tienes un tiempo para empezar un tiempo para terminar pero es es algo que está muy limitado el tiempo y tiene una intensidad más mucho más diferente a lo que sería la actividad física de que no están relacionadas al ejercicio que tiene que ver con toda la actividad que tu cuerpo hace durante el día por el simple hecho de moverte tienes que hacer tus propias rutinas tienes que levantarte de la cama cepillarte los dientes caminar al trabajo moverte en general o sea el cuerpo humano sin tener que ir a hacer ejercicio se está moviendo de un lado a otro entonces eso es la actividad física no relaciona el gasto energético no relacionado al ejercicio por otro lado está lo que es el gasto energético relacionado al al efecto térmico de los alimentos eso significa que el mismo cuerpo tiene que procesar los alimentos que comemos cierto entonces todo el proceso digestivo y la extracción de nutrientes de cada alimento produce ciertos efectos eso es lo que se genera genera cierto gasto energético el mismo cuerpo tiene que trabajar para extraer la energía de los alimentos que nos vamos a consumir para poder utilizarlos y destinarlos a los roles que van a tener en el organismo y por último está lo que puede ser el gasto energético adaptativo que básicamente es muy no se habla mucho de eso pero se refiere al gasto energético que está relacionado a los cambios de temperatura a las partes donde el cuerpo trata de adaptarse a condiciones extremas pero ese no no se toca mucho pero también es parte de la ecuación entonces está la parte del gasto basal y está el gasto energético relacionado al movimiento y a la actividad física vale y a ver por una parte tenemos la tasa metabólica basal digamos el gasto energético basal que digamos que depende de tu cuerpo de cosas involuntarias y se podría considerar como algo fijo por otra parte tenemos el asociado al ejercicio que ya hemos visto que hay asociado bueno asociado a la actividad en general que tenemos el asociado al ejercicio y luego el NEAD que sería directamente lo que hacemos por las actividades del día a día pero que no es un ejercicio planificado y en este sentido ¿qué crees que tiene más impacto en el gasto calórico el ejercicio o las actividades que hacemos durante el día a día? Si lo ves si lo ves de una manera con perspectiva el gasto energético de la actividad física solamente te equivale probablemente a un 5% de lo que tú haces al día realmente es muy poco o sea imagínate que solamente estamos hablando de que son 45 minutos o una hora del lapso de tiempo a 24 horas mientras que el NIT el Non Exercise Activities Thermogenesis o lo que es la actividad no relacionada al ejercicio está linkeada con todo lo que hacemos durante las horas que estamos despiertos entonces básicamente tiene un mayor peso y puede ser incluso una gran diferencia entre personas que tienden a estancarse y no perder peso más o personas que pueden lograr perder peso igual manteniendo una misma dieta manteniendo situaciones condiciones similares en dieta pero la actividad física no relacionada al ejercicio puede determinar un extra gasto calórico mucho mayor de hecho el rango puede variar tanto que puede ser desde 200 calorías hasta 2000 calorías dependiendo del individuo cuánto se mueve durante el día vale eso es un punto clave porque al final la gente se centra demasiado en el ejercicio y no se da cuenta de que si haces una hora de gimnasio pero lo estás todo el día en el sofá la hora de gimnasio no va a tener el impacto que debería tener comparado con si estás todo el día en movimiento aunque ni siquiera vaya al gimnasio y luego también hemos hablado sobre el metabolismo el efecto térmico termogénico de los alimentos que es la energía que gastamos en consumirlos y igualmente me gustaría que nos hables un poco de qué diferencia existe entre un tipo de alimento y otro a este nivel cuando hablamos del efecto térmico de los alimentos tenemos que tener en cuenta que cada macronutriente para hacerlo claro es los carbohidratos las grasas las proteínas y vamos a añadir también la fibra porque es parte de lo que está dentro de los carbohidratos pero es una es un grupo adicional que se considera importante e incluso hay ciertas recomendaciones específicas para este este macronutriente o elemento no aporta energía pero es importante considerarlo dentro de la dieta entonces lo que es lo que son el macronutriente por decirlo de esta manera que tiene menor efecto térmico es las grasas que puede tener alrededor de 5% en lo que es en el gasto metabólico mientras que cuando estamos hablando del otro extremo que viene siendo la proteína o la fibra son los que tienen mayor gasto energético para ser procesados extraídos utilizados y esto puede variar de un 15% a un 25% o sea tienen un mayor gasto y demanda para poder ser utilizados los carbohidratos están como en la mitad podemos decir que los carbohidratos pueden ser un 8% un 10% dependiendo de el tipo de carbohidrato y la complejidad de la molécula que tiene que ser digerida pero cuando estamos hablando por ejemplo de buscar la forma de incrementar el gasto energético relacionado al efecto térmico siempre se habla de bueno vamos a tratar de tener una dieta más alta en proteína y más alta en fibra pues esto te va a incrementar el gasto energético relacionado a la extracción de estos alimentos específicos es decir que puede al final comer más calorías porque al digerirlas va a poder quemar más digamos entonces si tiene una dieta alta en calorías digamos que si cada en proteínas perdón si cada gramo de proteína son 4 calorías en teoría pues si un 25% lo lo gasta en la propia digestión del alimento al final se convierten en 3 por eso una dieta más alta en proteínas puede ser más efectiva aparte de por otros temas como la saciedad que causa puede ser más efectiva que por ejemplo una dieta que estuviese basada principalmente en grasa o en hidratos de carbono porque va a gastar también más energía en procesar este alimento y vemos también que es muy variable incluso independientemente de la actividad que tenemos a lo largo del día el metabolismo a mí la verdad que por ejemplo se habla mucho de buscar las calorías de mantenimiento y la gente se imagina esto como un número mágico que tú llegas ahí y si comes estas calorías mantienes tu peso y si comes una caloría más ya poco a poco estás subiendo y en realidad no es así sino que tu cuerpo va a adaptarse a un rango más que nada porque si no la mayoría de la gente que ni siquiera cuenta las calorías no come todos los días las mismas calorías pero suele mantener el peso entonces me gustaría que para acabar con esta introducción me expliques los factores más importantes que hacen aparte de la actividad que cambie nuestro gasto energético bueno por lo general cuando estamos hablando de lo que ya se cambia el gasto energético va a ser muy determinado por cada individuo o sea es muy específico de cada individuo hay factores que son muy independientes de la persona que van a ser si la persona es su gender female or male su edad la edad va a ser bien determinante por muchos aspectos el tema hormonal la parte de la genética que ciertamente tiene un peso bastante importante y apartando de lo que son los rasgos del individuo tenemos que hablar también del aspecto del environment del ambiente lo que nos rodea porque aunque tú no lo creas la parte del ambiente tiene mucho impacto en el individuo incluso si tú te ocupas de hacer tu ambiente más más favorable y más friendly para ayudarte a conseguir tus metas físicas o nutricionales tú puedes hacer que optimizar tu ambiente y tu sistema o puedes hacerlo más complicado de eso eso es lo que eso es lo que hace que mucha gente tú la ves ahora que bueno porque hay mayor tasas de obesidad bueno porque el ambiente en el que estamos no nos está ayudando mucho a ser el ambiente y nuestro la sociedad nuestro environment ha cambiado tanto que todas las cosas las están haciendo no están haciendo más desfavorables para poder nosotros para que el cuerpo humano se mantenga en movimiento pues todas las cosas están más convenientes tú si quieres hacer algo simplemente levantas el teléfono y haces una llamada o te metes en un app y te deliberean la comida en la puerta de la casa ya no tienes que cocinar ya no tienes que hacer muchas agarras el carro en vez de caminar o montarte en la bicicleta y todas esas cosas sumadas una con otra más la la presencia de alimentos procesados mucho más fáciles de obtener y la la cantidad los portion sizes que han aumentado a lo largo de los años es algo que tú ya no puedes controlar si a ti te dan un plato de que tiene una hamburguesa con tres no sé por decirlo de una manera por un ejemplo una hamburguesa que tiene tres pisos y tiene tres tres o seis pedazos de queso y es de este tamaño y eso es lo que te dan tú te lo vas a comer vas a tener más más tendencia a comértelo que a dejarlo sin embargo años atrás una hamburguesa que tuviera el mismo nombre era más pequeña y de repente solo tenía dos pisos y tenía solo dos slices de cheese y ese mismo ese mismo plato over time a lo largo del tiempo ha ha cambiado y las las porciones son mucho más grandes y las personas simplemente comen lo que tienen enfrente ellos no no están decidiendo bueno no eso eso antes era más pequeño yo o sea son pocas las personas que van a decir bueno no yo solamente me voy a comer la mitad son muy pocas las personas que van a tener ese control o esa conexión con con la con la la saciedad para decir sabes qué yo creo que ya es suficiente eso es demasiado lo voy a dejar para después o lo comparten por lo general es algo que tiene las propiedades de ser tan aditivo tan sabroso tan rico que es difícil dejar la mitad entonces tú te lo vas a comer todo es igual como que te den una pizza yo por lo general soy si tú me pones una pizza completa yo me la como no tiene es una cuestión de de cómo todos los factores ambientales sumando la parte individual van a determinar el suceso de una un plan de alimentación y específico para que tengas resultados específicos a los que tú estás buscando claro que no es únicamente cómo estructuras tú tu dieta sino también cómo te relaciones dónde vas cuando sales porque al final hace 50 años no pasaba como ahora que tú vas al supermercado y te están ofreciendo en cada metro donuts bollo hamburguesas sino que antes si tú querías comer un bizcocho probablemente te lo tenías que hacer tú y ya eso suponía una barrera muy grande para que la gente comiese menos bizcochos y bueno volviendo un poquillo al tema de las adaptaciones metabólicas vamos a centrarnos primero en lo que pasa cuando estamos en déficit calórico es decir alguien que hace una dieta y decide comer menos porque quiere perder peso perder grasa qué cambios se van a producir a nivel práctico luego vamos a entrar en los cambios a nivel hormonal pero me quiero centrar primero en qué cambios se van a producir en una persona que empieza a comer menos a nivel de si va a tener más hambre si va a tender a moverse más o menos qué es lo que le va a pasar a esta persona ok cuando estamos hablando de la adaptación metabólica tenemos que verlo de una manera que es algo normal o sea no es algo que es una maldición del cuerpo o es entrar en adaptación metabólica y ya no hay reparación la adaptación metabólica es algo que va a ocurrir en forma de defensa propia del cuerpo para sobrevivir el cuerpo no sabe cuáles son tus intenciones y cuando hay una deprivación una restricción calórica el cuerpo lo que va a hacer es entrar en modo de defensa entonces hay ciertos aspectos de del mismo organismo que va a hacer que va a hacer que el cuerpo responda de una manera hacer el organismo más eficiente con menos availability de calorías entonces cuando hablamos en esos aspectos podemos decir que hay ciertos ajustes hormonales que van a hacer que el cuerpo se adapte para esa condición bien si vuelves a consumir las calorías que consumías antes y ya no estás en restricción calórica o déficit calórico tu cuerpo va a volver a su estado previo entonces esa es una de las cosas que tenemos que mantener presente cuando hablamos de eso tenemos que hay lo primero que el cuerpo hace es volverse más eficiente ¿qué pasa cuando se vuelve más eficiente? vas a simplemente disminuir tu no exercise la actividad no relacionada al ejercicio ¿qué significa eso? que si antes caminabas al supermercado y o hacías más cosas con el cuerpo durante las horas que estabas despierto vas a pensarlo dos veces antes de tener que hacer tantas cosas de repente simplemente te preguntas bueno ¿será que es necesario tener que hacer esto o lo puedo hacer en otro momento? o si lo puedo hacer por teléfono de repente lo hago por teléfono son decisiones que no son conscientes pero el cuerpo te está como que como te sientes cansado te sientes más agotado te sientes que tienes menos energía tu cuerpo automáticamente va a hacer que tú tomes esas decisiones sin que sean conscientes yo por lo general te puedo decir que incluso el mejor ejemplo sería los bodybuilders que cuando están en un déficit tan fuerte he escuchado historias de personas que están sentadas y si pasa una ambulancia o hay un terremoto se preguntan tres veces bueno ¿será que me va a afectar a mí o yo me puedo quedar aquí? bueno estoy siendo exagerada pero llega un nivel de que es tan fuerte la adaptación que las personas van a reducir su actividad física como que al mínimo lo mínimo que puedan hacer eso es una de las cosas que se afectan por otra parte está la saciedad y el hambre que están reguladas por la hormona grelina y la leptina entonces como a medida que tú vas perdiendo grasa y vas perdiendo peso la leptina que es una hormona producida por las células adiposas va a ser liberada en buenos niveles cuando tú tienes un cierto nivel de tejido adiposo cuando tú vas perdiendo estos tejidos adiposos por ende de forma natural la leptina va a reducirse porque hay menos tejido adiposo o menos células grasas produciendo esta hormona esto va a hacer que las señales que se le dan las señales que le llegan al cerebro cuando estás consumiendo alimentos van a ser reducidas y por ende tus niveles de saciedad tienden a ser menores entonces incluso a pesar de que tú mantengas una comida que sea volumétrica que estés comiendo relativamente suficiente vas a sentir que no estás comiendo suficiente y es más difícil sentir ese nivel de saciedad de decir bueno ya estoy bien ya no necesito comer más por eso es que a medida que la persona va perdiendo peso va a sentir que tiene más hambre o que a pesar de lo que come no se llena lo suficiente y quiere seguir comiendo y la grelina por otro lado es esta hormona que va a ser producida por ciertas células de tu estómago que van a hacerte sentir más frecuente esta hormona aumenta cuando nosotros perdemos grasa y va a ser que tengas esa sensación de que todo el tiempo tienes hambre entonces la combinación de esa sensación de hambre incrementada y apetito reducido es como que la combinación perfecta para crear esa mentalidad de que binge eating o I give up no voy a poder seguir haciéndole dietas demasiado fuerte entonces todo viene siendo viene dependiendo de la estrategia que tú utilices y cómo utilices ese déficit calórico y de la manera como lo distribuyas o lo periodices a lo largo de la fase de pérdida de grasa vale y qué pasaría con otras hormonas como pueden ser la testosterona o los estrógenos por lo general tienden a ser reducidos incluso están muy relacionados al tejido dipuoso y a la availability de calorías de energía y por lo general sí yo estoy aquí hablando spanglish pero tú me entiendes tú vas a ver que hay otras hormonas que se ven afectadas por lo general vamos a hablar de el líbido disminuye la parte de la tiroides la hormona tiroidea también tiende a reducirse por eso es que tú ves esa adaptación de la actividad física no relacionada al ejercicio disminuida aparte de eso tenemos las hormonas como tenemos la T3 la insulina y otras hormonas relacionadas también con el metabolismo tienden a disminuir también en cierta forma no es malo pero depende tienes que verlo todo desde una perspectiva holística vale y habría alguna forma de que todas estas adaptaciones que al final nos hacen que nos alejemos de nuestro objetivo o que sea más difícil llevarlo a cabo cuando queremos perder peso existe alguna forma de que estas adaptaciones no se produzcan o que sean menores si absolutamente si hablamos de cuando tú estás planificando un déficit calórico o para una fase de pérdida de grasa siempre tienes que estar consciente de que estas adaptaciones metabólicas existen y que van a ocurrir independientemente de lo que de lo que pase y a medida que el cuerpo vaya perdiendo grasa esto va a ocurrir hay maneras de reducir o de mitigar esta adaptación metabólica para que sea menos severa o menos fuerte y como que los efectos se sientan mucho menos y una de las formas de hacer esto y el research que ha sido emergente y más reciente da el support de lo que es diet break o como tú lo dirías en español de calzo de dieta eso entonces haces como que periodos donde vuelves haces una pausa de lo que viene siendo la restricción calórica y subes tus calorías hasta el current maintenance calories que eso viene siendo la de mantenimiento eso entonces vuelves al mantenimiento pero de tu peso actual no del peso con el que empezaste la dieta sino con tu peso que tienes ahora cuánto sería la cantidad de calorías que necesitas para mantener el peso que tienes ahorita que hay que dejar claro que no la vas a ver con exactitud las calorías exactamente que necesitas para mantener tu peso y que es muy probable que si estabas en déficit al aumentar las calorías aunque sea una cantidad que no llegue ni siquiera a las calorías de mantenimiento el peso corporal aumente en cierta medida porque estás almacenando glucógeno más agua etc entonces no significa que estés ganando grasa sino simplemente eso que ha aumentado las calorías y tienes más energía en tu cuerpo que también ocupa espacios más depósitos de energía digamos si correcto pero cuando hablamos del diet break estamos hablando de solamente un periodo muy corto por lo general lo recomendado en los research en la investigación es no más de por lo menos lo que la evidencia es hasta dos semanas de diet break tienes dos semanas de diet break y puedes continuar con tu restricción calórica después de esas dos semanas y varios estudios lo han hecho lo han dividido el protocolo ha sido dividido de esa manera haces una restricción calórica por dos semanas tienes un break de dos semanas pero lo negativo de esto puede ser la fase de pérdida de grasa muy larga y de repente eso no es beneficioso para todo el mundo especialmente si tienes un gol muy alto o una cantidad de peso muy alta que necesitas perder o tienes un show o tienes objetivos muy específicos entonces con el diet break puedes jugar bastante porque lo mínimo que se ha establecido para que haya cierto restablecimiento de las hormonas y del metabolismo para optimizarlo un poco más es mínimo cuatro días o 72 horas de 72 horas a cuatro días para que tengas la mínima cantidad de tiempo para que la leptina vuelva a ciertos niveles regulados la la grelina baje y la hormona tiroidea se regule nuevamente hasta ciertos niveles normales vale y supongo que con cuatro días no serán los efectos tan grandes como si por ejemplo estás diez días o dos semanas que es lo que yo más veces había oído recomendar ¿no? sí correcto o sea como te dije todo va a depender de la persona y de los goles que estén buscando obtener si lo mínimo que se establece es tres o cuatro días como lo mínimo que ya en vez de llamarse diet break lo llamaríamos refeed o no sé como lo llamas en español sí refeed está bien ok refeed que es una mucha menor cantidad de tiempo pero te va a dar esos beneficios como que de un pequeño break y vuelves a tu déficit calórico cuando hablamos de diet breaks en general estamos hablando de un periodo un poco más largo que puede ser dos semanas puede ser una semana completa o incluso puede ser mucho más hay personas que necesitan incluso un diet break más largo dependiendo de la cantidad de tiempo que han estado en déficit si la persona ha estado en déficit por ejemplo cuatro meses corridos tú necesitas por lo menos la mitad de ese tiempo en break que va a ser por ejemplo dos meses para poder en cierta forma restablecer el metabolismo a sus niveles normales las hormonas y esta adaptación metabólica de la que hemos estado hablando es decir que un refeed no va a ser tan efectivo que un refeed para quien no lo sepa es digamos hacer un día o dos días de tus calorías de mantenimiento más altas en hidratos o incluso por encima un poco de lo que serían las calorías de mantenimiento y un diet break sería como mantener esto durante varios días incluso llegando a semanas o meses y luego ya seguís con el objetivo para que se restablezca el metabolismo la diferencia a nivel de resultado entonces sería que en un caso estás restableciendo estas hormonas y va a aumentar digamos tu metabolismo en reposo por así decirlo tu gasto energético en reposo mejor dicho y en el caso del refeed aunque puede producirse cierto aumento no va a ser significativo y se va a ver más reflejado en que al comer más vas a lo mejor a rendir más en el ejercicio a lo mejor vas a tener más ganas de moverte durante ese día y sobre todo yo creo que lo más importante es a nivel psicológico que sabes que dentro de tres días vas a tener un día en el que vas a poder comer más te puede ayudar a seguir la dieta durante el resto de la semana correcto el aspecto psicológico también tiene una parte muy importante en cuanto al diseño de estos diet breaks pues no solamente es darle un descanso al organismo de lo que es el déficit calórico pero le estás dando un descanso también a la mente de lo taxing que puede ser estar en un déficit por un largo tiempo o si el déficit realmente es muy fuerte también puede hacer que esto te afecte mentalmente estás cansado todo el tiempo no tienes energía y sientes que tienes esta restricción de simplemente comer mucho más de lo que normalmente estás comiendo ahora entonces al darle ese descanso a la mente te da como que un leeway te ayuda a como que volverte con más fuerza cuando vuelves a tomar esa restricción para continuar tu plan de la fase de perder grasa vale y ahora hemos visto todas las adaptaciones que se producen cuando estamos en déficit calórico pero que pasa si quiero dejar el déficit ya creo que he perdido suficiente grasa cómo puedo volver a estar en una situación normal porque viendo todas las adaptaciones que se producen podemos pensar que ya vamos a tener que estar siempre comiendo muy poco y al final parece bastante insostenible y puede venir el típico efecto rebote entonces qué protocolo propones tú para cuando termina un déficit calórico volver a una situación normal ok en esta pregunta todo depende de cuáles sean las cuál sea la situación del individuo como tal si estamos hablando de una persona normal que no está compitiendo en bodybuilding o nada de eso sino que simplemente estuvo por un largo periodo de tiempo en restricción calórica perdió una cierta cantidad de peso y ha tenido vamos a decir que por lo menos seis meses o más en restricción calórica vamos a a ver que una de las cosas que uno de los protocolos que están emergiendo que tienen bastante viene siendo bastante beneficioso es hacer un reverse dieting ok que me imagino que en español será la dieta en reversa o algo así que viene siendo ok que viene siendo en vez de volver a maintenance calories de una volver a la caloría de mantenimiento de un solo golpe tú vas a volver lentamente vas a ir sumando calorías progresivamente hasta llegar a ese nivel de calorías que tu cuerpo necesita para mantener tu peso que tienes ahora o sea es como que una estrategia con la que tú vas a empezar a jugar con calorías agregarlas paulatinamente de una forma que puedas mantener o mitigar cualquier ganancia de grasa para mantener tu composición corporal que lograste obtener con la pérdida con todo ese protocolo con la fase de pérdida de grasa y mantener de verse posible de mantener ese nivel sin tener que ganar peso hay de repente una ganancia de grasa pequeña y de peso porque obviamente estás comiendo mucho más pero si es conseguir ese sweet spot que te va a permitir mantener ese nivel de composición corporal a una mayor cantidad de calorías vale y a qué velocidad tendríamos que ir aumentando las calorías porque hay mucha gente que es que se pone a aumentar 50 calorías cada semana y al final se tira durante 6 meses para llegar a sus calorías de mantenimiento y esto al final seguimos estando en déficit durante más tiempo e incluso puede que empeore las adaptaciones de las que hablábamos si va a ser muy independiente de la persona para serte honesta porque hay personas que van a reaccionar muy bien sin cambiar la composición corporal con una mayor cantidad de calorías a la semana es todo un testing es prueba y error si ves que añadiendo 100 calorías a la semana te va muy bien y aumentan los carbohidratos y todavía el cambio de la composición corporal y el peso no varía puedes de repente probar con 150 calorías y de repente ves si hay un cambio muy drástico o si de repente tu cuerpo reaccionó bien con ese aumento entonces va a ser muy dependiente de cómo responde cada persona para serte honesta yo creo que por lo general lo recomendado es empezar con 100 calorías y sobre todo aumentar los carbohidratos mantener las proteínas y mantener las grasas iguales y ver cómo va reaccionando cómo va tu cuerpo comportándose monitoreando ciertos parámetros antropométricos y del peso y la composición corporal de manera regular y semanal para que veas si hay de repente un cambio o no en ese aspecto 100 calorías a la semana subí te refieres ¿no? sí correcto eso es como que lo mínimo y si ves que el cuerpo reacciona bien de repente tú quieres estar aumentando consistentemente 100 calorías de por lo menos una o dos o tres semanas y si ves que el cuerpo se mantiene bien estable en cuanto al peso y la ganancia de grasa es mínima de repente puedes tratar de incrementar un poquito más de repente 120 150 calorías y ver si el cuerpo sigue reaccionando de la misma manera ya una vez cuando terminar la reverse dieting es básicamente cuando tu cuerpo empieza a ganar peso de repente sin haber hecho más nada sino simplemente llegaste a un punto en donde llegaste a un tope de calorías que como que el cuerpo dice ya aquí estoy en maintenance o sea si subes un poco más vas a empezar a ganar peso entonces ahí es cuando dices este es mi maintenance calories y aquí me tengo que quedar vale y ahora habría otro cosa que esto recomiendas tú hacerlo en el caso de gente que no compite que no ha llegado a un porcentaje de grasa excesivamente bajo pero en el caso de una persona que si compita o que si haya llegado a porcentajes de grasa muy muy bajo como recomiendas volver a la normalidad ok para un bodybuilder los protocolos van a ser los mismos pero también puedes añadir algo que se llama recovery diet o la dieta de recuperación que es un poco más intensiva es un poco es como que se hace en menor tiempo y vas a lograr el punto del recovery diet no es es como que sacar a la persona del déficit automático y hacer que la persona gane cierta cantidad de peso para disminuir completamente la tasa las adhesiones metabólicas pero esto es para personas que ciertamente han estado compitiendo y están preparándose para entrar en off season o sea que la persona este individuo va a entrar en off season para ganar más masa muscular para trabajar en hipertrofia y poder continuar su bodybuilding journey de una manera más eficiente eso no significa que es eficiente o bueno para una persona normal que ha venido trabajando en su composición corporal porque potencialmente si esta persona no tiene este nivel rígido de entrenamiento y la alimentación no es tan ajustada como lo hace un bodybuilder la persona en una dieta de recuperación va a ganar peso y grasa y posiblemente tenga un rebound bastante significante significativo y pierda todo lo que hizo entonces hay que tener mucho cuidado cuando utilizar este protocolo una diferencia entre reverse dieting y recovery diet básicamente es que la dieta en reversa te va a durar aproximadamente 12 semanas o incluso meses mientras que la dieta de recuperación está solamente limitada a 4 semanas quieres lograr la recuperación en la menor cantidad de tiempo posible la dieta en reversa te aumenta las calorías paulativamente con el mayor objetivo de ganar peso el mínimo peso posible en este aumento de calorías mientras que la dieta en recovery te va a hacer que incrementen las calorías a tal punto que tienen que las primeras las primeras 4 semanas tú incluso estás añadiendo calorías por encima de tu maintenance calories para ganar peso puede ser incluso hasta 1000 calorías por desde 400 a 1000 calorías sobre las calorías que tú necesitas para mantener el peso que tienes ahora y tenemos que el peso cuando tú estás en una dieta en recovery el por decirlo así el objetivo es tratar de no ganar más de 0.2 a 0.5 por ciento de tu peso a la semana o sea tú tratas de hacerle la ganancia lo más lenta posible con la mayor cantidad de calorías que puedas mientras que cuando tú trabajas una recovery tu tu gol es incluso ganar de 5 a 10 por ciento más del peso que tienes ahora o sea lo que básicamente es por eso que son dietas un poco diferentes pero tienen los mismos objetivos en cuanto a mitigar las adaptaciones metabólicas pero va a ser muy específico dependiendo de cada individuo y las circunstancias en las que estemos hablando digamos que cuando has llegado a un porcentaje de grasa bajo pero no excesivamente bajo tú lo que quieres es intentar mantenerte cerca de ese porcentaje de grasa entonces lo que te interesa es subir poco a poco para poder llegar a comer más sin ganar excesiva grasa que te ha costado tanto perder pero en el caso de que hayas competido en culturismo estás en un porcentaje de grasa que no es saludable entonces te interesa recuperar grasa cuanto antes para tener un estado saludable y también reponer todos estos niveles hormonales de los que hemos estado hablando correcto exactamente esa es la gran diferencia entre estos dos protocolos y van a ser efectivos para cada individuo claro teniendo en cuenta cuál es también el estado psicológico y el estado mental en que se encuentra esta persona si por lo menos una mujer una dieta de recovery de repente va a ser más shocking que para un hombre que siente que está ganando grasa y peso otra vez pero una mujer como que le afecta saber que después de tantos meses de sacrificio tiene que ganar ese 5% de su peso en cuatro semanas y eso puede ser muy shocking entonces de repente al evaluar esta situación tú sabes que ella se va a beneficiar más de repente de hacer una dieta en reversa de repente un poquito más agresiva algo en between pero tampoco tan intensa como viene siendo la recovery diet pero todo depende de cada persona claro y no tanto en realidad de que sea hombre y mujer porque a veces hay hombres que por haber aumentado de peso se sienten peor que algunas mujeres y viceversa es decir que no hay que tampoco generalizar entre que sea hombre o mujer sino más bien por tu percepción de las cosas y ya hemos hablado un poquito de las adaptaciones que se producen en déficit pero para acabar me gustaría hablar también un poquito sobre las que se producen cuando hacemos un superávit calórico ¿se producen también adaptaciones metabólicas cuando estamos comiendo más para ganar peso? Es gracioso porque hace poco estaba haciendo un post sobre qué pasa cuando la cosa va hacia el otro lado del pendulum que es cuando ya tenemos un surplus de calorías y interesante fue que lo que varios systematic reviews o los papers lo que encontré es que las adaptaciones metabólicas no son tan tan powerful tan eficientes que viene siendo como que si te vas hacia el otro el otro espectrum la la leptina la acdelina todas estas hormonas no vienen siendo tan eficientes para mantener o controlar que el cuerpo no gane que no gane grasa de una manera rápida por eso es que tú ves que es mucho más fácil poner subir de peso y ganar grasa que perder peso en este aspecto cuando el cuerpo de repente puede ser que en una cantidad en un periodo de tiempo el cuerpo se medio adapte y como que te sientas más full te sientas más lleno y como que haces que la cantidad de calorías ad libitum se regulen y no consumas tanto pero este estudio que leí tenía tres fases en donde empezaba los individuos los participantes empezaban a comer 20% más de lo que venían comiendo principalmente luego iban había un periodo de descanso donde iban a comer ad libitum o sea que le iban a poner la comida y ellos iban a decidir comer lo que quisieran comer y luego volvían con las porciones del 20% y después venía otra semana otro periodo en donde ellos iban a comer ahora con un 40% más de calorías y volver otra vez dos semanas más en donde comían ad libitum luego la última fase eran 60% más de calorías y luego ad libitum otra vez lo que consiguieron los resultados fueron de que las personas a pesar de que fueron aumentando las calorías las personas fueron relativamente mantuvieron el mismo consumo el mismo consumo relativo a medida que las calorías fueron aumentando es decir si me dabas 20% más de calorías yo estaba más propensa a comerme el 20% más de calorías a que si me lo hubiera mantenido me hubiera mantenido la porción reducida cuando me ofreciste las calorías más el 40% de surplus yo como tenía más comida estaba más propensa a comer más comida entonces como que esas regulaciones del apetito no fueron muy eficientes o muy powerful para decidir o hacer que la persona parara de comer cuando tenía que dejar de comer entonces como que para responder tu pregunta es que no son tan powerful en algunas personas pueden ser de repente un poco más eficientes que en otras pero no vienen siendo tan eficientes a la hora de responder a a un surplus claro al final tiene sentido porque nuestros genes han pasado digamos millones de años en los que lo normal era que escasease comida entonces al final quien ha sobrevivido es quien era capaz de adaptarse a esa escasez de comida teniendo mecanismos que le hagan agudizar el ingenio o tener más ganas de buscar comida y al final la busque sin embargo simple solo llevamos probablemente ni mil años en los que tú puedas abrir un frigo bueno probablemente no no llevamos ni 100 años en los que puedas abrir un frigorífico y ya tener ahí comida entonces el problema de la obesidad realmente no ha sido un problema hasta hace muy poco y nuestros genes no están adaptados a eso y no tenemos esos mecanismos de protección probablemente si seguimos viviendo en este ambiente obesogénico que es de lo que hablábamos antes dentro de millones de años a lo mejor las adaptaciones si pasan a ser mayores porque al final van a beneficiar la evolución a aquellas personas que generasen esas adaptaciones no sé si me he explicado si correcto vale y a nivel hormonal qué cambios dirías importantes que se pueden producir cuando llevamos a cabo un superávit calórico bueno viene siendo más o menos similar pero hacia el otro lado del espectro estamos hablando que hay ciertos ajustes en la hormona tiroidea de repente incrementa un poco cuando estamos hablando por ejemplo de la termogénesis del mismo organismo empieza a ser un poco más eficiente y puede incrementar un poco en relaciones cuando estamos en déficit hay mayor producción de insulina de cierta forma que si hay mucha producción de insulina esto puede producir a nivel crónico resistencia a la insulina y también vemos que la leptina cuando el tejido diposo empieza a aumentar y empieza a producir excesivas cantidades de leptina hay cierta resistencia a la insulina de manera que la saciedad no se va a regular de una manera efectiva y es como que si tuvieras niveles de leptina muy bajos igual y eso es lo que hace que la persona igualito a pesar de que coma no va a sentir saciedad y puede seguir comiendo por eso es que te digo que las adaptaciones no son muy eficientes porque se crea cierta resistencia a nivel metabólico que hace que la persona como que no esté recibiendo de una manera efectiva esas señales del cuerpo diciendo ya es suficiente es decir que se genera hemos hablado de que cuando la leptina está elevada lo que tú sientes es que no tienes hambre que tienes que parar de comer sin embargo cuando estamos manteniendo un super hábit durante mucho tiempo lo que puede pasar es que tu cuerpo no se haga sensible es decir que se acostumbre a que la leptina esté elevada entonces no sabes exactamente cuando está saciado y cuando para de comer ese es un problema y luego el otro está en la insulina me gustaría que nos centremos un poco más en hablar de esta hormona que nos explique un poco qué es la insulina y para qué sirve por si acaso hay alguien que aquí no lo sepa y qué relación puede tener con la enfermedad y con el aumento del peso corporal y del porcentaje de grasa en sí ok bueno bien la insulina es una hormona producida en el páncreas que esta responde al consumo de carbohidratos bien entonces cuando nosotros consumimos carbohidratos y vienen siendo digeridos en el intestino delgado esto es estas partículas de carbohidratos vienen siendo divididas en moléculas pequeñas que se llaman glucosa cuando la glucosa viene siendo absorbida a nivel intestinal estos niveles de glucosa hacen o le indican al páncreas que hay necesidad de liberar la insulina la insulina básicamente va a ser como el mensajero que le va a decir a las células de los músculos las células de grasa oye aquí hay suficiente glucosa en sangre hay que guardarla porque no puede estar aquí regada en el torrente sanguíneo entonces cuando los niveles de insulina son normales y no hay ningún problema patológico la respuesta del organismo es ah ok aquí viene glucosa vamos a abrir las puertas de las células para que la glucosa entre y los niveles de glucosa en sangre vuelvan a sus estados de homeostasis bien cuando estamos hablando de que hay una resistencia a la insulina para aquellos que son diabéticos tipo 2 las puertas tienen hay ciertos mecanismos problemas a nivel mecánico en cuanto a la comunicación de la insulina con las células donde hay tanta insulina que es como que falsas alarmas que las células ven como que esto es falsa alarma mejor no le abrimos la puerta porque no tiene sentido seguir escuchando estas falsas alarmas entonces va a haber necesidad de que se produzca incluso más insulina para tratar de convencer a las células de que hay demasiada glucosa en sangre y lo que hace es que esto a largo plazo puede crear condiciones una condición patológica que tiene consecuencias a nivel de tejidos periféricos como es problemas cardiovasculares problemas renales incluso problemas cerebrovasculares vale que eso sería si si al final lo que pasa es que bien porque ya hay demasiada glucosa en las células bien porque los niveles de insulina están altos constantemente y ya no le dan el mismo mensaje digamos a las células al final lo que pasa es que cada vez necesitan niveles de insulina más altos para poder llevarte la glucosa desde la sangre a las células entonces es mucho más fácil que tengan niveles altos de glucosa y esos niveles altos de glucosa en la sangre van a hacernos daño en la vista en los riñones etcétera y esto es lo que se conoce como resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2 que es más conocido por la gente con esas palabras y yo creo que hemos cubierto un poquito ya todo lo que pasa tanto cuando hacemos un déficit como cuando hacemos un superávit y podríamos extendernos más porque me gustaría hablar en otra entrevista hoy no porque me has dicho que no te das tiempo pero hablar del síndrome de ovario poliquístico que está bastante relacionado con esto de la resistencia a la insulina y normalmente cuando acaban los podcast suelo hacer una serie de preguntas que la repito en todo pero en tu caso como vamos a grabar una entrevista o otra parte de la entrevista un poco más adelante pues lo dejamos para eso y simplemente quiero que nos digas a la gente que nos esté escuchando dónde pueden seguirte y dónde pueden saber un poquito más de ti claro que sí este bueno para serte sincero me ha encantado esta conversación y ha sido bastante yo creo que ha sido bastante educativa para muchas personas que quieren aprender sobre qué es lo que pasa a nivel metabólico cuando hay estos cambios en cuanto a la en cuanto a la energía la restricción calórica y pérdida de grasa y bueno me encantaría organizar otro otro podcast para poder realmente hablar sobre lo que es el ovario poliquístico y la y sobre la 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 mujer en general ok eh donde me puedes conseguir eh mi instagram antidiet underscore o piso dietitian con t todas con t y y bueno yo creo que ahí es el mejor sitio para conseguirme pues eh de ir puedes ir hacia mi twitter que también es está linkeado a mi instagram o mi facebook que también es con mi nombre así naranjo eh y ya eso es todo por ahora pues ya sabéis seguidle porque hace un contenido bastante bueno y además os va a servir para aprender inglés aunque creo que también a veces pone la traducción en español ¿no? si pues con más razón seguidle porque vais a aprender un montón seguro y bueno ya para acabar darte las gracias otra vez por el interés que has puesto y por haber habernos dado esta horita de charla y estoy muy abierto para que hagamos esa segunda parte de la entrevista así que cuando tengas disponibilidad nos ponemos de acuerdo y y lo grabamos y nada vamos a despedir esta primera parte espero tener la segunda pronto así que nada un saludo y a seguir creciendo escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no